¡Sí! Bienvenidos a Incanalike, un día más estamos en este canal del super infierno y hoy voy a hacerme un vídeo que está más quemado que la moto un hippie pero me la habéis pedido y ahí va, 50 cosas sobre mí ¡Dentro cabecera! Empezamos Número 1, mi nombre real es Aura Me lo puso mi madre por unos dibujos que veía de pequeña que en la esquimal se llamaba Aura y pues a la mujer le gustó, como el que le pone a su hijo Homer O yo que sé, pues me puso Aura 2, mido 1,79 La verdad que soy bastante alta y no me gusta ser tan alta porque me pongo tacones y parezco la Torre Eiffel Aparte que de pequeña tengo que decir que alguno que otro me ha llamado jirafa Es lo que tiene la vida 3, tengo 29 años Aunque algunos cabrones digan que aparento 35 Pues no, tengo 29 años Todavía soy ventañera y todavía me queda para llegar a los 30 4, mi color favorito es el azul Hay varios tipos de azules pero los que más me gustan son el azul turquesa y el azul eléctrico Y punto y se ha acabado 5, mi número favorito es el 18 También es verdad que mi cumpleaños pues es el 18 Y pues a lo mejor me gusta por eso Pero también decir que aquí en España cuando tienes 18 años eres mayor de edad Entonces coño tienes 18 años y puedes sacarte el canto de conducir Ir a la discoteca Así que el 18 es el número jamón 6, cuando llego a casa me gusta ponerme mi pijama a gusto No me gusta llegar a mi casa y estar con la ropa en el sofá No me mola Me gusta ponerme mi pijama, quitarme el sujetador, ponerme mis zapatillas y mi moño Y ir a gusto 7, soy alérgica a un montón de cosas Pero principalmente soy alérgica a las nueces y a la flor del olivo Cuando se pone el olivo en flor Madre mía Y las nueces se me desfigura la cara Se me pone cara de lagarto Si que es verdad que cuando voy de viaje a algunos sitios y tal Pues tengo que tener cuidado con los frutos secos Con las frutas y tal Porque hay cosas que me dan alergia Entonces no puedo estar ahí modo infarto y jamacuco Así que pues tengo que llevar cuidado Pero bueno, no soy alérgica al mundo Que es lo importante Pachatela porque es que... 8, los animales que más me gustan son Los perros, las jirafas Me molan un montón He tenido de mascotas conejos y perros Siempre he tenido perros desde que era pequeña Y la verdad que los perricos tíos son súper agradecidos Y son como tener un hijo O sea, yo a mi perro lo quería como un hijo Desgraciadamente ya no está con nosotros El conejo tampoco Por mierdas de la vida Pero bueno, la verdad que no tendría otra vez perro Porque me da un montón de pena Cuando luego les pasa algo y tal Y se sufre un montón Pero bueno, que los perros y las jirafas Y eso me encanta 9, una de las cosas que me da súper miedo Es la muerte Porque no sabes cuándo te vas a morir Que a lo mejor hoy te quedan cosas por hacer Y mañana te mueres Tal Entonces aparte del disgusto que le pega a tus seres queridos Pues dices tú dentro de tu muerte Vaya una puta mierda Con todas las cosas que me han quedado por hacer Venga un beso 10, los géneros de música que me gustan Pues son varios En plan flamenco, hip hop El rock también me gusta El reggaetón Pero yo sobre todo escucho reggaetón Yo cuando me pongo a limpiar O voy a ducharme Lo que sea Yo escucho reggaetón ¿Por qué? Porque reggaetón es fiestero Porque el reggaetón te da vidilla Porque escuchas reggaetón Y te da ganas de irte de fiesta 11, canciones favoritas Pues a ver Tengo varias canciones favoritas Porque claro En todos estos años que tengo de vida Pues he escuchado un montón de canciones Últimamente me ha dado por la de Estos sonribos son nice Pero porque ya las ha puesto de moda Y pues otra vez me da vidilla Pero una de las canciones tío Que es que la escucho Y me da como sentimiento ¿Sabes? Me da como ganas de llorar Es la de Forever Young La de Forever Young Pero la de Beyoncé Yo sé que canta con su marido Jay-Z Porque la puse el día de mi boda Y ha hecho no sé Me recuerda como a todos los sentimientos Esos que ese día sentí Pues esa canción Me llena de amor y orgullo 12, las películas que más me gustan Pues a ver Tengo un montón Y antes de nada decir Que tengo un problema con las películas Porque nunca me acuerdo De los títulos de las películas Cuando las veo No retengo ¿Sabes? Pero tres películas Que me han flipado Y que forman parte de mi historia Son Gris, Project X Y la que se lleva la palma Pues data te quiero 13, soy de las que lloran Viendo películas Series, programas de televisión Soy de esas personas Que te pones así Viendo la tele Y es como Lo vivo tío Me creo que estoy ahí Me creo que me está pasando ahí Que es mi hermano Brother Por ejemplo Con la serie Prison Break Que es de la cárcel tío Y yo ahí llorando ahí Mi marido durmiendo en la Y ahí con el pañuelo ahí O sea Que soy de las que lloro Viendo todo eso Porque me meto en el papel 14, me gustan las películas De comedia Suspense Miedo Y las disfruto que flipas Pero las películas de miedo O las veo de día Rollo que haya luz O como las vea de noche 1, estoy con psicosis Toda la semana En plan ahí Modo miedo ¿Sabes? Que me creo que me aparece Un espíritu Cuando habla de la nevera Como tú me abras a mí Una nevera Te rompo la pierna O 2, tengo que decirle A mi marido Que me acompaña A ir al aseo Porque me da miedo A ir al aseo 15, me encanta viajar El canal de Youtube Es de viaje Entonces obvio Que me encanta viajar Pero Me encanta viajar Tío Porque conoces culturas Ves cosas que jamás Hubieses pensado Que fueras a ver Comes comidas Que dices Tú coño Pues como harán esto ¿Sabes? Conoces gente De otros países Entonces yo a la gente Que no le gusta viajar Pues no lo entiendo Porque tío Te estás perdiendo Mundo colega 16, mi sueño A ver Tengo muchos sueños Pero el principal Era que quería ir a Nueva York En Navidad Porque yo veía Las películas navideñas Que es otra cosa Que me gusta Las películas navideñas Y yo decía Esos decorados con luces Esas casas Que los vecinos Compiten entre ellos Para decorarlo todo Y cumplí mi sueño colega Fui a Nueva York En Navidad Pasé la noche vieja Y vi al Wiz Khalifa A la Yesi Yi Y pa' postre Mi supermarido del infierno Me pidió matrimonio En las escaleras rojas Que hay en Times Square O sea Sé Que cumplí el sueño Por doble 17, estoy casada En abril va a hacer Tres años Este cuerpo escombro Encontró marido Que yo me veía Como la Patty Selma De los Simpsons Ya el resto de mi vida Soltera Pero no Alguien me quiso Y espero que dure mucho tiempo Fue una boda a la playa Así con la familia Los amigos y tal Y oye Pues tengo el vídeo Aquí en el canal Por si queréis echar un vistacico Del día de la boda Y así pues veis mi boda Y me conocéis más 18, no me gusta ir maquillada ¿Vale? Yo me maquillo para los vídeos Para no salir con cara de puerro ¿Sabes? Claro, claro Como no estoy acostumbrada a maquillarme Porque yo en mi día a día No me maquillo Me siento como si llevase una careta Entonces pues la verdad que Pues no me gusta ir maquillada 19, como no me suelo maquillar Todos los días Pues no sé maquillarme Para hacer este vídeo He tenido que hacerme la raya del ojo Y me he hecho una aquí Y la otra aquí Que es como tío Que es una puta raya del ojo Que tampoco es tan difícil Pues no tío No sé maquillarme Y os lo digo a vosotros No sé maquillarme 20, soy muy familiar Me encanta pasar tiempo con mi familia Que nos juntemos todos para comer Pasar las navidades juntos Un fin de semana irnos a la playa Me encanta tío Me encanta poder disfrutar de mi familia De mis padres Y pues eso Que soy muy familiar 21, una de las cosas que he conseguido Y un logro del que me siento súper orgullosa Que muchos de vosotros pues no lo sabréis Es que he dejado de fumar porros No dejéis de consumir porros Sí, yo era un poco Snoop Dog No tan gran escala Porque él tiene dinero, ¿sabes? Pero fumaba bastante Hace ya tiempo, bastante tiempo Que no fumo Y la verdad que me siento súper orgullosa De mí misma Porque oye Es un logro Y jamás lo hubiese imaginado 22, tengo muy mala hostia Cuando me levanto de la siesta O sea Es como que el mundo me toca los cojones, ¿sabes? Es como que cojo una katana Y arramblo con el que haya por en medio Johnny La gente está mal loca 23 Siempre salgo de mi casa con colonia, tío O sea Es como que me falta algo si me queda poca colonia, ¿sabes? Siempre tengo que ir perfumar Oler bien Que la gente me huele y diga Que bien huele esta No que diga Psss, huele a mierda, ¿sabes? Pues llevo una mini colonia en el bolso Pa' siempre, tío En cada momento estoy 24, me encanta, tío Que me estén sobeteando Que me hagan cosquillas desacustosas Masaje, tal O sea, si fuera rica Tendría a un Jeffrey Pa' que me hiciese todo el día Cosquillas y masaje 25, no tengo nada Nada de paciencia O sea, soy una persona Que todo me saca de quicio Y la verdad que Pues con los años He conseguido tener un poco más y tal Pero no, tío Yo creo que siempre voy a ser así Y el día que tenga hijos Pobre de ellos Porque es que, tío No tengo nada De paciencia 26 La verdad que Cuando conozco a alguien y tal No suelo ser vergonzosa, ¿vale? O sea, vergonzosa de Y taparme así No soy Pero es verdad que Cuando llego a un sitio Que no conozco a la gente Tampoco soy el alma de la fiesta Ahora, que como pille confianza Ya sí que me hago aquí Vamos, el puto alma de la fiesta Y lo que te haga falta Y me disfrazo Y lo que, vamos Lo que surja, ¿sabes? Pero al principio la verdad Que si no tengo mucha confianza Tampoco A ver, a mí no me cuesta hablar con la gente Y eso, que yo enseguida hablo con todo el mundo ¿Sabes? Voy a supermercado y me pongo a hablar con todo el mundo Pero Así en plan grupo grande de gente Y eso Me da un poco de Cosa al principio 27 Siempre me gusta llevar Las uñas pintadas Sobre todo Las de los pies O sea, no me puedo ver los pies Sin llevar las uñas pintadas O sea, no me gusta, tío Porque mis uñas son Muy grandes de los pies Porque yo tengo los pies grandes Y pues no me gusta Y la de las manos Me parece más bonita Si las llevo pintadas Que si no Así que Las uñas siempre pintadas ¡Cuidado! 28 A mí la época del año que más me gusta Es el verano Porque hay más horas de sol Te puedes ir a la playa Bañarte La ropa que te pones Es ropa cómoda Corta Pim, pam, pum Soy pico de ayuda No tienes que ir ahí como en invierno Que tienes que ir con el chaquetón Te da pereza salir de la cama Siempre está lloviendo Es una murga Que no me gusta Prefiero el verano mil veces La gente se pone morena Que parece que cuando estamos morenos Estamos más guapos Así que verano forever 29 Fui a un casting De Gran Hermano Sí señores Fui a un casting De Gran Hermano Porque a mí me hacía ilusión Tío Ir a Gran Hermano Porque antes siempre lo veía Todos los años Desde que empezó a ser de famosos Pues la verdad es que no Porque es que ya me la pela Y me cansa Y los meten por la audiencia Y pues Me agota la vida ¿Sabes? Prefiero gente normal Que por lo menos Tío Son gente Que no va ahí Sabiendo ya de tele ¿Sabes? Y pues nada Pues hice el casting en Valencia Aquí en España Para los que lo veis Desde otro sitio Y pues ese día Tuve que dormir En la calle Porque la cola de la gente Era desde la noche anterior Al casting Y pues nada Hice mi grupico de amigos Tal Y bueno Pues la verdad Que el casting fue corto Porque fuimos un montón de gente Y pues obviamente No me cogieron 30 Mi comida favorita Son las patatas fritas A ver La comida asiática Me flipa Pero las patatas fritas Es que te acompañan Con todo O sea Me gustan las patatas fritas Con ketchup Con queso Con salsa Solas con sal De todas las maneras ¿Sabes? O sea Las patatas fritas Deberían de estar En todo el mundo Porque no en todo el mundo Están las patatas fritas Esto hay que decirlo 31 No me gusta Dormir Con gente que ronca Lo odio tío Lo odio Porque yo para dormir Necesito mi silencio Necesito mi paz interior Necesito ponerme a pensar En mis cosas Y si tengo a alguien Todo el puto rato Roncándome al lado No me concentro tío Es más Me pongo de mala hostia Y entonces con la mala hostia La patata me va así Pa 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 Me está rayando ya Me está rayando ya Y entonces no me concentro Para dormir Si roncáis Jamás voy a dormir Con vosotros 32 No puedo dormir Con calcetines tío Necesito notar La sábana fresca En los pies Que yo haga así Con mis pies de pico Y sea gustoso Porque es que si no No tienes tacto Si te pones calcetines Y pienso Que la gente Que dormís con calcetines Sois unos valientes El mundo A veces da señales De haberse vuelto loco 33 Cuando duermo A ver Tengo Cada uno tiene su manía Y tal Pero me gusta dormir Con la almohada Abrazada Y ponerme otro cojino Algo entre las piernas Tío Porque como tengo las piernas Tan largas Es como que se me quedan Ahí un poco A la virulé 34 Una de las cosas Que más asco me da De este mundo Son los gusanos Tío Me dan un asco Que flipa Porque los gusanos Vienen de lo podrío De la mierda ¿Sabes lo que te digo? O sea Que puto asco que dan O sea Es que ni los desheda No me gustan nada Los gusanos De hecho Tengo dicho Que el día que me muera Y aquí lo dejo Quiero que me incinere Pa' que no me coman Los gusanos Gusanos Hasta luego 35 Me gusta tatuarme En los viajes Porque al principio No lo hacía Pero claro Mola Porque Qué mejor recuerdo Que te llevas un viaje Que un tatuaje Que te dura Pa' toda la vida Lo que pasa Que claro Llega un momento Que dices Joder ¿Dónde cojones Me tatúo? Porque ya las partes Del cuerpo Se van acabando Y tal 36 Una de las manías Que tengo Es que cuando voy a ducharme Necesito enjuagar Primero la ducha ¿Sabes? Dale así Un manguerazo Da igual si es En un hotel Que te cagas En mi casa En casa del vecino Enfrente Que tengo un montón De confianza Tengo que enjuagar la ducha Porque si no Me da asco pisarla Tío Es una manía que tengo 37 Una de las fobias Que tengo Mientras me ducho Es cerrar los ojos No sé si es Por las películas Que luego les pasa algo En la ducha O por si se me va a parecer Jesucristo el de la chancla Yo qué sé Entonces claro Imaginarse Yo me estoy duchando Y estoy así Con el jabón Cayéndome por aquí ¿Sabes? Que alguna vez Se me ha metido jabón En los ojos Que no lo voy a negar Y entonces Como 38 Tengo nódulos En las cuerdas vocales ¿Qué quiere decir eso? Pues los nódulos Son como callos En las cuerdas vocales Entonces claro Cuando salgo de fiesta O cuando voy a algún sitio Y estoy ahí Pues claro Al final acabo Con voz De Vamos De Manolo del Bombo ¿Sabes? Ha habido gente Que como solo me ha visto De fiesta Me han dicho Yo pensaba que era tu voz normal Que tú hablabas así Y es como Venga hasta luego Tío Venga hasta luego Luego os quejáis de mi voz Pues algún día Me escucharía fónica Que es peor todavía Vergüenza ajena 39 Estoy operada De las anginas Una vez me fui a un festival Me puse mala en el festival Y como yo Que a dos por tres Me ponía mala de las anginas Pues acabé con las anginas Negras Negras De necrosadas Podría Y entonces me tuvieron Que ingresar en el hospital Luego operarme Y pues no tengo anginas Estoy operada de las anginas 40 No me gusta que me mientan O sea Es una puta cosa Que me da un montón de rabia Porque si la confianza Está aquí Luego la confianza Baja aquí Y no hay cosa Más difícil Que recuperar la confianza Así que Super consejo del infierno No me mintáis 41 Soy algo rencorosa La verdad O sea A ver Si tú y yo nos peleamos En plan Por una gilipollez Pues se me pasa Porque eso no tiene mayor importancia Pero ahora Como tú me hagas algo Que me toca los cojones En plan Algo que me hagas estar días mal Por tu puta culpa Te hago La cruz Apuñalamiento Pero entre coleguillas 42 Me gustan los tacones Pero yo no uso tacones 1 Porque soy muy alta Y 2 Porque me gusta ir cómoda Para cuando ando y tal Por no ir ahí pim pam Hay gente que como viste con tacones Todos los días Pues la verdad que se lo ve hecho Pero es que yo me pongo tacones Y parezco un flamen con tacones 43 Una de las cosas Que me fijo en la gente Son Los dientes Las uñas de las manos Y si es verano Las uñas de los pies No puedo evitarlo tío Cuando conozco a alguien Es lo primero que me fijo Que no hace falta que tengan La risa profiden Porque yo no la tengo profiden Pero yo que sé Por lo menos Lávate los dientes ¿Sabes? Y las uñas Pues cortatelas Esas cositas Pim pam Yo que sé Y Otra manía que tengo Que esta me la pegó mi marido Es que me fijo En los pelos de los brazos De la gente Que yo antes Eso no lo hacía Pero es verdad tío Que hay gente Que tenéis los pelos de los brazos Tío Que parecen así Como si te los pusieras De la cabeza Entonces 44 Tengo el tabique de la nariz Mal Desde pequeña Porque me metieron Una pedra Unos vecinos de la playa De mi tía Cuando éramos pequeños Pues peleándonos Que a día de hoy Somos súper colegas del infierno Pero bueno Cosas de crío Pero que tú me tocas El tabique de la nariz Y no lo tengo recto ¿Sabes? Tengo ahí como Un pico así Y bueno Pues por lo menos Está la nariz que tengo Y es lo que hay 45 Esto no sé Si es manía mía O son normas típicas Tío Pero si tú y yo Estamos comiendo Del mismo plato Tío Tú cógete de tu lado Y yo me cojo del mío Que no es porque Yo quiera comer más O porque tú vayas a comer más Es porque tío Están metiéndome ahí el brazo Y yo cogiéndote del tuyo Es como tío Es un plato Yo cojo de mi puto lado Y tú coges de tu puto lado Tío Que es una cosa Que es que me saca de quicio 46 Una de las manías Que también tengo Es que cuando voy al aseo A cagar Pongo papel En el agujero del váter Donde está el agua Donde tiras de la cadena Porque no voy a negar Que alguna vez me ha pasado Que me salpique en el culo Y me da un asco Que me muero colega Entonces pues yo le pongo el papelico Y la mierdecica que cae Pues me salva la vida el papel ¿Qué queréis que os diga? Vaya mierda 47 Odio la gente Que hace ruido Al comer O sea Es una cosa Que me saca Puto de quicio Tío Yo también es verdad Que soy de manía de ruidos Que los ruidos así en plan Tal O uno moviendo la pierna Todas esas cosas Me dan rabia tío Pero es que comer Es como Y me saca De quicio Y me tenéis hasta los cojones 48 Una fobia Que también tengo Si es que soy doña fobia Es cuando tiro de la cadena De los aseos de los aviones Porque tío Vale que no me voy a colar Por el bate Pero Porque hay gente que se lo digo Y se ríe de mí Pero es como Tío El ruido ese que hace la cadena De No me gusta tío O sea Me da paranoia Por si me va a salir algo A lo mejor son las películas Que me han hecho trastornar Pero No me gusta tío Las cadenas de los aviones Deberían de ser silenciosas 49 Antes me mordía las uñas Pero me mordía las uñas Que me quedaba esto así Rollo que no tenía uñas O sea Y como mi madre decía Dedos de sapo Unas manos feísimas Colegas Pero conseguí dejarme De morderme las uñas Y mirad ahora Que uñas Y por último Vamos a la cosa 50 Soy de las personas Que si tienes Una pestaña aquí en la cara O un moco O que te has comido Y se te queda aquí algo Te lo digo tío O sea Yo odio a la gente Que no lo dice Tío Si tengo un moco Coño Pues dímelo No me vas a ir con el moco Por ahí por el mundo Enseñándosela a todo el mundo ¿Sabes? Así que ser más humildes Y si veis a alguien que tiene algo Hacer como yo y decírselo Que os lo va a agradecer Hasta mañana Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que me hayáis conocido más Me pedisteis el vídeo Y yo como siempre Cumplo con mi palabra Y nada Que si queréis que haga otros vídeos De otras cosas y tal Como lo haría ver Pues dejádmelo en los comentarios O si os hace alguna cosa gracia O tenéis preguntas Pues todo en los comentarios Suscríbete al canal Si no estás suscrito Es gratis Nadie te va a cobrar A mí me hace feliz El mundo es feliz Si tú te suscribes al canal Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau